Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Más de 300 alumnos de los 13 planteles Conalep de Michoacán participaron en el segundo concurso de ofrendas tradicionales del Día de Muertos y Catrinas Vivientes en la ciudad de Morelia. En nuestro colegio nos interesa exaltar y preservar las tradiciones michoacanas que nos muestran la riqueza cultural de nuestro estado y de nuestro país. Los planteles de Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas obtuvieron el primer lugar en altares y catrinas respectivamente. Los planteles ganadores participarán en el 28º concurso del Día de Muertos organizado por la Secretaría de Cultura de Michoacán. Para Coasar TV, Héctor Moreno.